En la pista, lote número 97, son 6 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1950 kilos, su promedio para cada una es de 325 kilos procedentes de Puerto Boyacá, bases de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 10 y 24 de la mañana, lote número 97.